Este estudiante de Harvard se creía mucho más inteligente de lo que era. En el 2013, Eldo Kim estaba a pocas horas de dar un examen, muy importante, pero como no había estudiado, hizo algo terrible. Kim descargó a Thor, un navegador que evita que rastreen tu actividad en internet, para enviar correos anónimos a Harvard, diciendo que había puesto bombas en varios edificios de la universidad y que explotarían ese día. Obviamente, la universidad canceló todos los exámenes, llamó a la policía, y Kim pensó que su plan había funcionado, pero se olvidó de un pequeño detalle. Él había enviado las amenazas de bomba usando el Wi-Fi público de Harvard, y cuando la policía investigó, descubrió que de todos los alumnos, solo uno había sido tan tonto de usar un navegador anónimo en el campus ese día. Kim fue interrogado por la policía, confesó su crimen, y fue sentenciado a cuatro meses de arresto domiciliario más 750 horas de servicio comunitario, además de ser expulsado de Harvard por su payasada. Parece cuento, pero es la tru...